Un saludo muy cordial, bienvenidos, yo soy Damian Arias y lo voy a estar acompañando con una clase en donde les vamos a enseñar a ustedes como emprendedores cuáles son las cinco estrategias para incursionar en el comercio electrónico. La primera que vamos a trabajar es que el comercio electrónico no es el futuro sino que es el presente. En la segunda vamos a trabajar el tema de infraestructura, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las herramientas que me van a permitir a incursionar en el comercio electrónico, bien sea a través de aplicaciones de internet, bien sea a través de nubes empresariales o a través de todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Luego vamos a pasar a un tema muy importante que es el posicionamiento. Para yo poder tener credibilidad en un comercio electrónico tengo que estar posicionado en los primeros lugares de Google, debo tener un buen posicionamiento en redes sociales y además de eso pues para que toda esa gente que está, digamos todos esos seguidores que nosotros vamos a tener los podamos llevar a una tienda virtual o a un e-commerce. Otro tema que vamos a trabajar muy importante es la plataforma e-business. En la plataforma e-business vamos a trabajar todo el tema del ERP, vamos a trabajar todo el tema del CRM y vamos a trabajar algunas apps que nos van a ayudar mucho a mejorar toda la parte logística de nuestro negocio. Y luego venimos con un tema muy interesante que es toda la parte de marketing móvil, que es la parte final, que es la quinta estrategia. Dentro de esa quinta estrategia vamos a aprender cómo llevar nuestro comercio electrónico al tema del marketing móvil o a través de los celulares. Toda infraestructura de comercio electrónico debe estar enfocada a todo el tema de marketing móvil. Muchas gracias, los esperamos, espero que se animen a realizar estas charlas, a ser parte de las charlas que estamos ofreciendo desde Confenalco para que podamos mejorar nuestros emprendimientos. Bienvenidos. Ser una empresa online es una decisión acertada para ingresar a la cuarta revolución industrial. Existen cinco decisiones a las que se enfrenta cualquier tipo de negocio para incursionar en el comercio electrónico. Entender que el comercio electrónico no es el futuro sino el presente. Elegir una infraestructura de comercio electrónico segura y acorde con el presupuesto y modelo de negocio. Posicionar la marca a través de una estrategia de valor en las principales canales, en especial Google y redes sociales. Fortalecer la plataforma e-business. Enfocar todo el modelo de negocio en el marketing móvil. Entender que el comercio electrónico no es el futuro sino el presente. En el pasado quedó la idea de relacionar el comercio electrónico únicamente con una página web. Cuando nos referimos a omnicanalidad incluimos todos los medios digitales posibles. Redes sociales, móvil marketing, aplicaciones Android Apple, realidad aumentada, gamification y simuladores. El comercio electrónico no se refiere únicamente a un sitio web que despacha pedidos a la casa de los usuarios por medio de una pasarela de pagos. Una modalidad de comercio electrónico también es una cuenta de Instagram, que conecta a sus visitantes a un público de servicios con un llamado a la acción para que las personas se animen a comprar. WhatsApp también sirve como medio digital de contactos para hacer negociaciones. Existen diversas modalidades de comercio electrónico para llegar a las audiencias. Entre las más conocidas están Dropshipping, un modelo de venta al por menor en donde el distribuidor no almacena mercancía en bodegas sino que la va solicitando a su proveedor en la medida en que le van haciendo los pedidos por páginas web o redes sociales. Long Tail, o más conocido como Cola Larga, es una modalidad de comercio electrónico que simula un centro comercial virtual. El líder en el mundo en esta modalidad es el Retail Amazon, en donde encontramos desde un clásico de la literatura universal como el Quijote de la Mancha hasta las últimas publicaciones de las principales editoriales del mundo. Amazon inventó el revolucionario programa Kindle Unlimited, más conocido como el Netflix de los libros digitales, en donde los usuarios a través de una tableta Kindle pueden leer los libros que quieran pagando una membresía de 9 dólares. De la misma manera, inventó un sistema de publicación de libros gratuitos para los autores de esta industria cultural que quieran tener la oportunidad de vender sus publicaciones sin intermediarios o editoriales. Estos dos sistemas están enlazados para ofrecer experiencias de usuario asombrosas a los lectores del mundo. Otro dato interesante es que las personas que escriben libros ya no se tienen que someter a las condiciones de un editorial. Ahora tienen la posibilidad de acceder a un programa especial de Amazon llamado Kindle Direct Publishing para llegar a millones de lectores en formato digital y de manera gratuita. De esta manera, los escritores podrán obtener ingresos monetarios por cada distribución. Premium Premium, una modalidad de comercio electrónico que ofrece una degustación en temas de productos digitales. El primer mes es gratis y los siguientes son de pago. Los líderes en esta modalidad son negocios como Spotify, YouTube Music, Netflix. En temas de almacenamiento de información, empresas como Dropbox y WeTransfer ofrecen un paquete gratuito de 2 gigas para que las personas puedan beneficiarse de una parte sustancial del producto o servicio de forma gratuita. Juegos con monedas virtuales Son una estrategia interesante de teorías de juego capaces hasta de crear su propia moneda. Se trata de juegos de rol y de estrategia en donde los usuarios acumulan puntos o avanzan en inframundos para cumplir metas. Este tipo de plataformas acumulan puntos que los usuarios intercambian con tiqueteras adquiridas en supermercados o mediante tarjetas de crédito. Algunas de las plataformas más reconocidas en el mundo digital son Second Life, SimCity y Candy Crush. Peer to Peer Se trata de plataformas que ponen en común a dos partes para realizar negociaciones o intercambios de servicios. Un ejemplo de Peer to Peer es Airbnb, BlaBlaCar, MercadoLibre o Ebay. En este tipo de infraestructuras tecnológicas, las negociaciones no necesariamente se tienen que hacer entre las empresas y los consumidores, sino que se pueden hacer entre los mismos clientes. En Airbnb, alquilo mi apartamento abonado por vidas. En BlaBlaCar, comparto el vehículo para ser amigable con el medio ambiente y conocer personas. En MercadoLibre, vendo la guitarra que ya no estoy usando. Y en Ebay, busco una consola de videojuegos usada que esté en buen estado. Pago por Ver, más conocido como Pay Per View. Es muy utilizado por revistas y periódicos especializados que emigran al mundo digital. Por ejemplo, el Blend de Holanda cobra a sus suscriptores entre 15 y 30 euros para acceder a información de nicho. Un medio de comunicación especializado en medios masivos como radio, prensa o televisión, está en la vanguardia del comercio electrónico cuando los contenidos de su versión digital están monetizados en un 80%. La Ley Pareto, aplica perfectamente como fórmula para ofrecer 20% de contenido degustativo y 80% en contenido de pago. Publicidad Online, modelo de negocio utilizado para realizar un proceso de monetización. Consiste en insertar publicidad dentro de mi sitio de internet cuando tengo un número de visitantes muy elevado. El sistema más conocido de costo por anuncio se llama Google AdSense. Google inserta publicidad dentro de sitios web masivos y paga centavos de dólar cada que las personas hacen clic en la publicidad. Pero para poder lograr esta hazaña es necesario crear contenido de valor dentro de mi sitio web. Porque en la nueva era ya no se utiliza el dicho, el que tiene la información tiene el poder, sino el que comparte la información tiene el poder. Para cumplir los requisitos de Google AdSense debo generar contenidos de calidad y contar con una masa crítica de visitas para que esta plataforma haga un análisis de mi sitio y nos brinde sus códigos HTML para insertarlos dentro de nuestra página. Más ejemplos de este tipo de anuncios los podemos ver en las principales páginas web de los periódicos a nivel nacional e internacional y en páginas como BecasParaColombianos.com y EmprendiendoHistorias.com Modelo de negocio enfocado a servicios Ofrecer un servicio o asesoría por web o redes sociales es muy común en el mundo del comercio electrónico. Ración tiene Janet Roca cuando afirma que todo producto sometido a presión digital muta a servicio. Si analizamos una empresa como Spotify, encontramos que esta afirmación es muy asertiva porque si está ofreciendo una aplicación para escuchar música en plataformas móviles debe garantizarles a los usuarios una base de datos enorme para que puedan escuchar lo que quieran en el momento que deseen, cumplir con las leyes de los derechos de autor y tener listas de reproducción amigables por género, artista, tendencias, lo más escuchado, lo más nuevo, etc. Entre más posibilidades tenga de ser innovador y de ofrecer un servicio con valor, más garantías tendrá Spotify de acrecentar su lista de suscriptores. Marketing de afiliados Esta modalidad es muy similar a la anterior, pero no se hace a través de Google AdSense, sino que se trabaja con plataformas Marketplace, como es el caso de Linio, Amazon, Mercado Libre e Ebay. Cada una de estas plataformas cuenta con un programa de marketing de afiliados que ofrecen comisiones muy altas cuando insertamos sus anuncios dentro de nuestras páginas. Solo se paga la comisión cuando las personas hacen clic y compran el producto. Hasta que no se genere la venta de los productos no se paga por la publicidad. Existen comisiones hasta el 60%. Elegir una infraestructura de comercio electrónico segura y acorde con el presupuesto y modelo de negocio. Cuando pasamos del mundo offline al mundo online, lo primero que tenemos que pensar es en el alojamiento en la nube. El acceso a la nube es la sede digital de nuestro negocio, y por esta razón debe ser rápida y segura. Cuando los usuarios que se conectan a nuestras sedes virtuales y experimentan problemas de seguridad o carga lenta, es muy difícil que vuelvan a retornar. Lo primero que debemos asegurar es la compra del nombre en internet o lo que denominamos el nombre de dominio, www.tunombre.com. Una vez se tiene claro cómo nos vamos a llamar en la nube, nos remitimos a la compra del hosting. Elegir la infraestructura correcta y segura requiere la asesoría de un experto en marketing digital o comercio electrónico. No todas las herramientas de comercio digital se adaptan a todos los tipos de alojamiento. El tipo de alojamiento también lo decide la herramienta en la que voy a implementar. Existen plataformas CMS de código abierto como WordPress, Joomla y PrestaShop, que pueden trabajar en servidores Linux y que no son muy costosas. Pero hay otras de más alto perfil, como es el caso de Magento, que exige un alojamiento costoso y un alto consumo de recursos para que puedan fluir esas aplicaciones. Tener este tipo de plataformas requiere muchos conocimientos en programación web y la ayuda de un ingeniero de software vinculado que nos ayude a programar y solucionar cualquier tipo de problemas. Existen otras plataformas predeterminadas que son ofrecidas por terceros en Colombia, como es el caso de MercadoShop, que se encargan de realizarle las páginas web con pasarelas de pago a sus clientes para que no se tengan que preocupar por sus ventas por Internet. Otro asunto importante a la hora de tomar la decisión de implementar un e-commerce empresarial es contar con un sistema que permita recibir todos los medios de pago. En Europa es muy conocido y utilizado PayPal. En Estados Unidos, el pago directo con tarjetas de crédito y en Latinoamérica se prefieren sistemas como PayU Latam, Ipeico y Mercado Pago. Posicionar la marca a través de una estrategia de valor en Google y redes sociales En lo primero que tengo que pensar antes de tomar cualquier decisión relacionada con un e-commerce es en generar confianza en los usuarios para que realicen compras. La confianza se genera teniendo un posicionamiento en los principales buscadores de Google y contando con un buen número de seguidores en las redes sociales. En anteriores ediciones de esta publicación hablamos sobre publicidad online y conocimos cuáles son las estrategias de SEO y SEM para posicionar un negocio en las primeras posiciones de las búsquedas de los robots. Pero lo más importante es trasladar la estrategia de valor que tengo en la tienda presencial para conservar la esencia del negocio en lo virtual. Fortalecer la plataforma y business Cuando cuento con plataformas de omnicanalidad sustentables a nivel tecnológico o de digitalización de los procesos debo dar garantía y cumplimiento para despachar los pedidos y cumplir con la promesa de valor que se ejecutó desde el mundo online. Para esto es importante contar con una infraestructura presencial que tenga una buena cadena de suministros, organización administrativa y un CRM capaz de cumplir con todas las expectativas del negocio para conocer a mis clientes en un futuro e implementar estrategias de inteligencia de negocios, marketing predictivo o sistemas de puntos con bonos de descuentos especiales que me permitan hacer campañas personalizadas a cada cliente, acompañadas de venta cruzada o presentación de productos similares a los que se quiere comprar. Fortalecer la plataforma y business nos permite mantener desde la presencialidad el negocio virtual. Si por ejemplo por fallas logísticas no se despachan los pedidos a tiempo o no se cuenta con buena cantidad de productos en stock, esto va a ocasionar que los usuarios pidan la devolución de su dinero o no regresen nunca más a nuestro sitio en línea. Enfocar todo el modelo de negocio en el marketing móvil El teléfono celular se convierte para las personas en lo primero que revisan en la mañana y lo último que realizan antes de dormir. Existe una relación tan íntima con nuestros celulares que nos hemos vuelto adictos a estos equipos móviles. Esta herramienta es parte importante en la vida de las personas porque desde este dispositivo es en donde se almacena la información para trabajar, interactuar o comunicarme con los demás. Por cada computadora personal que hay en el planeta existen 5 celulares. Los datos estadísticos de las páginas web y las redes sociales arrojan resultados de acceso superiores al 80%. Esta herramienta es parte importante en la vida de las personas porque desde este dispositivo es en donde se almacena la información para trabajar, interactuar o comunicarme con los demás. Por cada computadora personal que hay en el planeta existen 5 celulares. Los datos estadísticos de las páginas web y las redes sociales arrojan resultados de acceso superiores al 80% desde dispositivos móviles. Contar con una estrategia móvil de comunicación y ofrecerles a los usuarios experiencias de usabilidad móvil nos garantiza mejores estadísticas y efectividad en los procesos. Por esta razón nuestro e-commerce debe de estar diseñado para soportar experiencias móviles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!